Y vamos a mandar un ragazón perfecto Cada mamita en gozando La mujer te quiero es tan bonita Que la caricia hayan rociado cada mañana La mujer te quiero me tiene amarrado Oye, mas nunca me quejo porque estoy amarrado Óyeme decir La mujer te quiero es como una casa La mujer te quiero no es vanidosa es tan hermosa La mujer te quiero ay mamaya La mujer te quiero Que maravillosa la quiero de verdad La mujer te quiero dicen mis amigos Tiene que estar loca para estar conmigo Más fue que tomamos el mismo camino La mujer te quiero es como una casa 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 Gracias por ver el video.